Muy buen día comunidad de YouTube, les habla su amigo Mocustrap, esperando que se encuentren bien y en esta ocasión con motivo de las fiestas patrias, les voy a compartir las aventuras del Cedillín Coyoyayo mostradas en la revista mexicana de sátira política El Chahuizcle número 67. ¡Comenzamos! Las aventuras del Cedillín Coyoyayo en… ¿Independencia? ¿Cuál? Libreto de Renato Gómez H. Dibujos de Carlos Alberto Día de la Independencia. Desde temprano el presidente se pone guapo para recibir a los compatriotas con ayuda de su asistente Memín Sudores. No olvide sus lentes blindados, señor. Ahora sí, ya listo, vamos a ver el fervor patrio de mi pueblo, dice el presidente. Sí señor, asiente Memín. Y así ambos se asoman a la plancha del Zócalo Capitalino para contemplar a los compatriotas mexicanos. ¿Pero qué? Dice el presidente. Púmbale, remata Memín, dándose cuenta que la plancha del Zócalo está vacía. El presidente expresa su decepción ante la escena. ¡Qué desolación! No ha llegado nadie. ¡Ontan! 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 Memito responde. ¡Ay! Pues se sienten ridículos, gritando ¡Viva México! Frente al que quiere vender las petroquímicas, lo ven como traidor. Memito reflexiona. Mmm, tienes razón. La solución será que los compatriotas ven tocando la campana a un verdadero patriota. Memito pregunta. ¿Ya no venderá una parte de Pemex? El presidente responde. No, eso sí, pero... Y así es como el presidente y Memito se dirigen a su guarida. ¡Sígueme Memo! Dice el presidente. ¡Sí señor! Afirma Memito. Al rato los encontramos en la sedicueva. ¿Quieren un héroe? Tendrán a su héroe. De esta manera el sediyín Koyoyayo y Memito se dirigen a una máquina del tiempo. Y así el sediyín y su fiel sirviente se van en busca del padre de la patria, activando la máquina del tiempo, llegando al año 1810 en búsqueda de el cura Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Vamos a coger cachupay! Memito agarra al cura Miguel Hidalgo y se lo lleva con el sediyín y así los tres regresan al año de 1996. De esta forma rápidamente convencen al cura para que dé el... ¿Usted a las fuerzas imperiales? Pregunta don Miguel Hidalgo. Responde el sediyín. Este... ¡Sí! Digo... ¡No! Bueno... ¡Más o menos! En un intento por calmar el fuego, Memín dice... Pásale un momentito por acá. Y ya en la hemeroteca de la presidencia, mientras el cura Hidalgo echa un ojo a los periódicos antiguos, el sediyín Koyoyayo y Memito claman su triunfo. ¡Ya la hicimos! Dice el sediyín. Memito responde animado. ¡Ya le avisé al Jacobo! Y a la hora del grito, el cura Miguel Hidalgo repite el acto que hizo en 1810. ¡Mexicanos! ¡Vamos a coger priistas! El cura Hidalgo vuelve a defender la patria del país, aventando al presidente y a Memito al pueblo. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Fúchala! ¡Fuera! ¡Fuera! Grita todo el pueblo, mientras Memito argumenta. Creo que no fue muy buena idea, señor. ¡Oh, ya cállate! Dice constantemente el presidente. Y así es como se dice el sediyín Koyoyayo. Espero que lo hayan disfrutado, queridos amigos. Y nos veremos en alguna otra lectura de historieta, cómic, manga, obra literaria o cualquier cosa por el estilo, aquí en su sección de El Rincón de Lectura. Hasta entonces, queridos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!